Sonora en dos ataques casi simultáneos, grupos de sicarios dispararon contra convoyes del ejército mexicano que patrullaban municipios de la sierra entre Sonora y Chihuahua, por lo que los militares repelieron la agresión, aunque no lograron detener a ningún sospechoso y tampoco resultó herido ningún soldado. Tras los enfrentamientos, los militares aseguraron dos enormes arsenales y vehículos blindados, incluyendo una tanqueta. Los ataques ocurrieron la madrugada del miércoles 18 de junio, a las seis horas en Sahuaripa y media hora después en Aribechi, ambos ubicados en los límites de estas entidades del noroeste del país. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, detalló que el primer evento ocurrió cuando el personal militar realizaba Reconocimientos terrestres sobre la brecha de terracería a la iglesia Tarachi, y fueron agredidos a balazos por sujetos desconocidos, repeliendo la agresión en el lugar, logrando asegurar vehículos y armamento. Un lanzacohetes de fabricación estadounidense, un lanzagranadas calibre 40 milímetros, ocho granadas, 1791 cartuchos de diferentes calibres, ocho cargadores de diferentes calibres, dos vehículos tipo pick-up y un vehículo blindado.